Escocia instaura un precio mínimo de 50 peniques, 57 céntimos de euro, por la compra de cualquier bebida alcohólica. Se trata de una medida cuyo objetivo es frenar el alto consumo de alcohol. La ley, aprobada por unanimidad en 2012, entra en vigor este martes, después de una larga batalla judicial debido a la oposición de la Asociación Escocesa del Whisky. Elevará el precio de la cerveza, la sidra y los licores más baratos, que se venden en supermercados y tiendas autorizadas, conocidas como off-license. En la práctica, supondrá que el precio de la botella más barata de vino tinto sea de casi 5 euros con 70 céntimos y que una botella de whisky no se pueda vender por menos de 16 euros aproximadamente. Alcoholfocus Scotland, la mayor organización de Escocia para la prevención del alcoholismo, considera que la nueva normativa conseguirá reducir el consumo excesivo de alcohol. En 2016, en Escocia, una región de 5 millones de habitantes, hubo más de 1.200 muertes relacionadas con el consumo elevado de alcohol. Se trata de un aumento del 10% respecto a 2015, según cifras oficiales.